El presidente Gustavo Petro reveló los planes que tiene en materia de política petrolera. Henry González nos cuenta los detalles y nos habla además del dólar que hoy siguió subiendo en Colombia. Lamentablemente. Así es, buenas tardes Catalina. Vamos primero con el tema petrolero. El primer mandatario se reunió anoche con directores de medios de comunicación y dio luces sobre lo que viene en materia de política petrolera. Dijo que los 117 contratos que están en plena ejecución para la búsqueda y la explotación de hidrocarburos están siendo revisados para conocer su estado real. Los que no estén cumpliendo con las inversiones o la producción prometida serían cerrados. Los que estén produciendo no solo seguirán, sino que se mantendrán todo el tiempo que sea necesario. Dijo el presidente Petro que según las cuentas del gobierno hay petróleo suficiente, pero sí se quiere garantizar la autosuficiencia y la seguridad energética. Además, se mostró consciente de la importancia de esta actividad y de los recursos que genera para la salud de las finanzas de la nación y dejó entrever dos cosas más. La primera, Petro duda de que alguna petrolera se quiera ir del país si es que encuentra petróleo y este sigue a 90 dólares por barril como está. Y la segunda, no cierra la puerta a firmar nuevos contratos petroleros, pero dice que todo dependerá de estos análisis que están elaborando sobre los contratos ya existentes. Ahí se sabrá si hacen falta más contratos y cuántos serían. La otra noticia económica está en el dólar que sigue subiendo en Colombia y tocó hoy un nuevo máximo histórico. Sobre las 9 y 35 de la mañana abrió a 5 mil 20 pesos con una tendencia fuerte y a las 9 y media de la mañana más o menos 5 mil 38 pesos, nivel nunca antes visto. Toda la mañana se ha mantenido fuerte la divisa frente a nuestro peso colombiano. Los analistas explican que las alzas en las tasas de interés que acaba de anunciar la Reserva Federal de 0,75% están jalonando la salida de capitales de los países emergentes hacia países seguros y atractivos como Estados Unidos. Estos temas, al igual que otras noticias claves de la economía, los analizaremos en nuestro programa Signo Pesos a las 8 y 30 de esta noche por Noticias Caracol Ahora.